Dentro de la fotografía, por un lado me dedico a la docencia y por otro a la fotografía publicitaria, donde realizo trabajos tanto de producto como de personas. Al trabajar tanto en estudio como en exteriores y afrontar diferentes situaciones, necesito un equipo versátil que me proporcione una alta calidad con un equipo reducido en peso y tamaño. Gracias por ver el video. Trabajando en exteriores, la gran ventaja es reducir considerablemente el volumen y peso. Implato, la calidad obtenida gracias al sensor X-Trans 3 compite con las mejores cámaras reflex del mercado, con las ventajas del sistema Mirrorless. Música 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 Lo que más destacaría de la Fuji X-T20 es que a pesar de sus dimensiones extremadamente reducidas, sus prestaciones en cuanto a calidad son de las más altas. Música 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 Música